¡Suscríbete! Me dice las uñas, miren que hermosas Y nada, ahora estoy por armar la valija Como ven, tengo todo tirado Así que nada, voy a filmar un poco Para mostrarles más o menos lo que voy a llevar Tengo una valija enorme Literal, pero porque si llevaba una más chica Siento que no me iban a entrar las cosas Terminar de sacar esto Y acá tengo preparadas tipo cosas random Que van en la mochila o en la valija Y acá me armé más o menos la ropa Y creo que no me falta nada No, ahí tengo las mallas, las camperas Pusos para la playa Shorts, polleras y short para la noche Tops, remeras para el día Jeans, eso que hay Ah, vestidos Un par de remeras manga larga Esta ciclista para usarla abajo de las polleras Y eso para que no se me vea el culo Esto es una calza y un top deportivo Esto para la playa es como un kimono Me gusta que esta valija es una aguasada O sea, es muy grande, demasiado La mierda que meto todo esto ahora Ay, Dios No me acuerdo que había visto acá Ya me imagino yo llegando a la terminada así tipo Hola Esta es mi valija Por favor no me echen No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer Ah, no te voy a llevar esto Ya sé qué voy a hacer Pero... Tengo miedo de que me digan algo Igual, en todas las cosas que me mandaron No especifica valija de tal medida Dice una valija y un bolso de mano Nada más Bueno, dijiste una valija Yo llevo la valija muy grande del mundo Pero... Es una valija ¿A dónde vamos? A Piramar, gordo Unas palabras para el vlog Hola Los seguidores de Valen Hola Hola Es mi primer choclo Es mi primer choclo Es mi primer choclo Es mi primer choclo ¡Dale! ¡Adiós! ¡Chao! Todo lo que dice el estadio para estar con ella ¡Chao! ¡Adiós! ¡Dale! ¡Nos vemos que marcha! ¡Dale! ¡Nos vemos que marcha! Se embotilla en la cubata Te traje polvo y papi no es de aire Con la cara con Lola Te acusas Te acusas Te acusas Lo bajo ni compacto Ya sabes que soy Tu guayata conmigo la paso a valor Rebota todo el ortoguacho la mejor Bajo para la villa con un termidor Las pibitas me llaman La mochelo Plea, playa, playa, Villaquesel Plea, playa, playa, está Bernardo Plea, playa, 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 playa Y Pino Mar, gordo Bueno, Donia, cuénteme Hola Beba Hola Beba Bueno, lo que pasó fue esto No iban a dar una habitación Y no está Así que después íbamos a dormir en el piso Pero tenemos comida Brasil Nos regalaron el desayuno A las chicas Room tour Agarre Colis Casi nada comprado Ahí voy Bueno, a la cuenta de 3 dice Yenata Dale A la 1 A la 2 Y a la 3 Yenata Yenata Yo amo lo que Amo lo que No quiero ir entendiendo Yenata 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 En el video Hola soy Joaco y este es mi primer vaso No No, la cara ahora vamos a la mortal dale dale no me sale, me hace el roll partner dale no ya la mortal la cara así era media luna no se entiende nada bueno tenes que contar algo hola soy Emi Mernet, mi primer vaso estamos en pinamar miren esa es la luna a donde? a donde? oh no amigo esta saca la luna esta saca la luna es la luna es la luna eh me encanta tu celular en tu juego no tenemos celular miren ese caballo amigo tan chiquito bueno día 2 yendo a comer parece día 6 si mas o menos jersey es eterno vamos a comer que hora es? 2 y cuarto creo 2 y cuarto de la tarde porque nos dormimos como casi a las 7 algunas 2 y cuarto de la tarde así que tenemos sueño ahí están Kande y Jay y las otras siguen durmiendo y nos vamos a comer y después nos vamos a la playa es un calor acá estamos documentando Jay se tiene covid se echó una tosa fue una tos o una tos tal una tos de la tos o no holi queres salir en mi vlog de youtube? saludá saludá qué mala onda El cielo es mi techo Hola vlog Hoy nos vamos a jugar al pool No, ahora nos vamos a jugar al pool Bueno, hoy nos vamos a jugar al pool Vení Martú ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué hacemos hoy? Re tarde Me levanto Tú me dejaste caer Me levanto Me levanto Me levanto Vamos, vamos, vamos ¡LIELER PLAY! ¡Vamoooos! ¡LIELER PLAY! El Perse No saben quién está porque yo y te hacen nada ¡Ey! 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 Este es mi chupito 73 ¡A ver! ¡A ver! ¡Dale! ¡Dale! ¡Fundo! Purísimo, horrible Están re locos ¡Están re locos! ¡De acuerdo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Para YouTube! ¡Para YouTube! ¡Ah! 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 ¡Mirate! ¡Mirate! ¡No! ¡TLee! ¡Eh! ¡Ah! ¡No! ¡isson! ¡Te rompió la espalda! era una imaginación tu sospecha de la espada Dale 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 Estas tortitas de verdad las papas que sobraron de mediodía Estaban derretidas Hace 40 grados Están derretidas Miren mis pelones Hoy es la noche y no tenemos que ganar ¿Qué es las ocho? ¿San o no hay pico? y tenemos que venir y estamos comiendo porque si no nos demayamos va a ser a ver Renu, mostra tu outfit Kande estoy pisando todo el barro a ver Shai, Diva Delfi, vos me faltaste que hermosa bueno, update del día alrededor de la noche íbamos a salir nuestras amigas salieron pero yo ya no y nos fuimos a comprar un heladito en McDonald's y fuimos a tomar un trago pero íbamos a salir y al final nos salimos y capaz que nos quedamos, aunque no haya nadie, en el moche a ver el amanecer tu eres de las 3 de la mañana, no? bueno, 2 horas y media más o menos amanece se caga de frío uuuh, no, me cae de frío bueno, ya fue ¡Feliz cumple! ¡Gan ojo! ¡Córranse! ¡Córranse! ¡Corranse! ¡En acá papá noel! ¡Dale! ¡Gana aún dale! ¡Dale! ¡Pregunté en Luna! Porque los dos no lloran Miren el celular Si no te ponen el celular Anda la puta Que te parió Está derriendo No, parame Hola, mi cara Chau, vale, me voy Hola amiguitos de YouTube El mejor día de nuestra vida Buenísimo